Y ya estamos retornando de la primera media hora del programa y estamos con un gran invitado en sed. Adelante, Valeria. Gracias, Ceci. Y esta vez estamos con Rubén Saavedra. ¿Cómo estás, Rubéncito? Hola. Bienvenida al programa. Les cuento que es director promotor de la Academia de Fútbol Cantolao. Y por supuesto, también estamos con Ángelo. Mientras vamos a entablar esta pequeña entrevista que tenemos preparada para ustedes, vamos a pedirle a Ángelo que nos prepara unos traguitos, ¿sí o no? Así es. Así que empezamos. Bueno, Rubéncita, bienvenida nuevamente. Y empezamos más o menos para que nos digas de qué se trata esta segunda Copa de la Amistad Sur 2018. Gracias por el espacio. Buenas noches. El motivo de esto es presentar oficialmente al torneo de la segunda Copa de la Amistad del Sur. En esta segunda versión que se va a desarrollar el 27 de julio al 1 de agosto. No, es un torneo internacional de fútbol de menor y lo está promocionando la Academia de Oportiva Cantolao en la ciudad de Tanga. Así es. Bueno, hablábamos ya entre cámaras, detrás de cámaras, que esta academia ya tiene más de 30 años aquí en Perú. Sí, tenemos 35 años, de los cuales tenemos ya 32 ediciones que tiene la Copa de la Amistad en Lima. Esta es la segunda en Tanga, ¿no? Bueno, y también hablábamos de que hay innumerables figuras de este aspecto futbolístico que ya han sido parte de estos campeonatos de la Copa de la Amistad. Me decías que Messi también había participado. Sí, bueno, de los 32 años que se viene realizando la Copa de la Amistad en el Perú, hemos tenido la suerte de contar con grandes participantes, que hoy en día son estrellas mundiales en el fútbol, como el caso de Messi, el caso de Pizarro, Farfán, Paolo Guerrero, Zanetti, el chino Recova, por dar algunos números que han pasado por el torneo de Cantolao. Y, por supuesto, creo que tenemos, sin más me equivocarme, casi el 80% de futbolistas que juegan en primera división de fútbol peruano han pasado por Cantolao. Bueno, Rubén, y cuéntanos, aquí en Tanga, ¿cómo es este mercado del fútbol aquí? ¿Y cómo qué tal le ofrece a los niños? Es un semillero, sabemos que cuenta, bueno, ya el trabajo con niños desde cuatro años, tres años. Cuéntanos, ¿cómo es la formación y qué impulsa le dan a la niñez en Tanga? Bueno, en Tanga, pues, todos sabemos que Tanga es una tierra de mucho talento en el fútbol, han salido grandes deportistas de la ciudad de Tanga, ¿no? Actualmente en nuestra academia tenemos niños desde tres años hasta 17 años, ¿no? Compitiendo en todas las categorías en los torneos organizados por la liga de Tanga, ¿no? Participamos en la Creciendo con el Fútbol y la Copa Federación, ¿no? Que es este año 2015. Bueno, Rubén, y también cuéntanos, ¿qué escenarios van a tener aquí para poder desarrollar este campeonato de la amistad? Bueno, vamos a utilizar en esta oportunidad, por la magnitud del evento, cinco escenarios, ¿no? El principal, la serie principal del torneo va a ser el estadio Joel Gutiérrez del distrito Gregorio Albarracín, gracias al apoyo del señor Mario Ruiz, el alcalde, ¿no? Que nos está ayudando a promocionar el torneo en el distrito, ¿no? También vamos a utilizar cuatro estadios del cercado de Tanga, donde se va a jugar el fútbol once de las categorías, ¿no? Bueno, y como es una copia de la amistad internacional, ¿qué países ya están dentro de estas fechas? En esta oportunidad van a participar, en la primera edición participaron tres países. En esta oportunidad van a participar cinco países, en los cuales tenemos a Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Cuéntanos, y si es que quieren inscribirse o quieren ir a ver estos partidos, ¿cuándo empezamos? Las instituciones están abiertas, bueno, algunas categorías ya se han cerrado el cupo, por el evento, ¿no? La expectativa que ha generado este año, ¿no? Ya tenemos solamente algunas categorías, tenemos cupo, pero pueden contratarnos a través del Facebook, Cantolao Tacna, ¿no? Ahí están los teléfonos, las direcciones, donde les pueden recibir mayor información. Sí, así que aquí tienen la banda, para que puedan ver. Y miren lo que tenemos aquí, es una pelotita estrella, esta vez es de la Academia Cantolao, que tiene su propia pelotita, así que ya saben, tienen que visitarlos a nuestros amigos de Cantolao, y no se puede perder, por supuesto, esta Copa de la Amistad 2000, ¿qué es algo más, Rubéncita, que nos quieran? Bueno, quería aprovechar, resaltar el balón que acabas de hacer mención. Este año, la sede de Tacna creó propicio darle un realce al torneo, y hemos decidido traer, como tiene el Mundial, su propio balón. Cantolao, el torneo de la Copa de la Amistad ahora tiene su propio balón, ¿no? Que es el balón oficial del torneo, que con este balón vamos a jugar el torneo, ¿no? Que va a dar la diferenciación de los demás torneos a nivel de Perú. Es el primer torneo internacional en el Perú que tiene su primer balón. Nos sentimos orgullosos por esto, por todo el esfuerzo que estamos haciendo para nuestros chicos de Tacna y los participantes que van asistiendo. Un aplauso de todos, por favor, para nuestro querido Rubén y toda la Academia de Cantolao. Gracias. Así que esperamos que sigan los éxitos, y por supuesto, hoy estaremos en la primera fila para ver este partidito. Y por supuesto, ahora viene Ángelo con esos ricos reguitos que nos ha preparado. Gracias. Gracias, alguien. Gracias, Ángelo. Buenísimo, gracias, señorito. Salud. Salud. No te despedes que ya venimos con más. Bueno, y todo Tacna está muy contenta porque se ha ya inaugurado, se ha aperturado Image Gym, que se une a la familia de Image Spa. Estamos muy contentos nosotros como propietario. Como ha visto toda esta inauguración, ha llegado a bastantes personas, los instructores han estado súper contentos haciendo una demostración. ¿Cuáles son las expectativas, pues, que tenemos ahora ya que hemos aperturado? Bueno, la verdad que ya ha durado un poco de tiempo. Ya hemos llegado, como quien dice, a la final de la primera etapa, ¿no? Hemos llegado a la final de la primera etapa. Ahora viene la segunda etapa, que es ya el inicio de operaciones. A partir del lunes ya iniciamos operaciones, abrimos puertas y empezamos a atender a nuestro público. Sabemos que se ha tomado el tiempo, el trabajo de escoger rigurosamente a los instructores. ¿Cómo ha sido esta tarea? Bueno, hemos tratado de buscar instructores especializados, que tengan la mayor experiencia. En resumen, los mejores instructores que hay en Tacna. Y así, bueno, de toda la gente que estamos en constante entrenamiento lo sabemos. Ahora, ¿cuántos pisos tenemos en este local? Bueno, tenemos cuatro pisos, cuatro pisos y un mesanine en la segunda planta. En la primera planta comprende lo que es recepción y lo que son vestidores, duchas, ¿no? En la segunda planta tenemos lo que es el área, la zona de musculación. En la zona de musculación, peso libre y lo que es placas. Y en el mesanine tenemos la zona cardio y lo que es trein inferior. Todo lo que son máquinas para trein inferior. Tercera planta tenemos la zona de entrenamiento funcional y indoor cycle. Y la última planta, todo lo que es la zona de aeróbico, bailes, tep, ¿no? Todo lo que es aeróbico. Vamos a tener diferentes horarios también. Sí, nosotros abrimos desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, horario corrido. Corrido. En los domingos, cuatro horas, desde las ocho hasta la una. Bien, toda la familia de Hable TV entonces vamos a estar al pendiente porque vamos a venir, don Jaime, se lo aseguro, todas las conductoras, Rodolfo también, que le hace falta, le hace falta. Ya no tienen excusas, estamos presentando la mejor opción al más bajo costo. Nuestro eslogan ahora es calidad al más bajo costo. Toda la gente de Taina, invitadísima, que puedan venir a primero a observar las instalaciones, que son todo un éxito. Tenemos bastantes pisos, cada uno de ellos divididos exactamente y perfectamente para que puedas, puedes entrenar, correr, bailar, hacer spinning, aeróbicos, todo lo que tú quieras para vernos mejor, ¿verdad? Sabemos que ver el físico es estética, pero también es salud. No, ahora ya todo el mundo va tomando conciencia de que actividad física es sinónimo de salud. Correcto, entonces, invitadísimos, ¿cuál es la dirección, don Jaime? Invite también para la gente que nos ve. Bueno, los esperamos a todos, no tienen excusas. El mejor servicio, la mejor alimentación al más bajo costo, en Avenida de Guía 1692. Imash Gym ya aperturó y se une a la familia de Imash Spa. Nos esperamos. Nos esperamos. Bien, chicos, y ahora me encuentro con Frankie, él es su nuevo instructor aquí en el nuevo local de Imash. ¿Cómo estás, Frankie? Bienvenido a nuestras cámaras, me imagino que contento. Nos has hecho una demostración, vamos a ver las imágenes también. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, Clau, emocionado de pertenecer otra vez a Imash y acá inaugurando la nueva sala de Le Guía, Imash Gym de Guía, invitando a todo el público que venga a formar parte de esta familia de Imash, invitarte a ti que vengas a bailar, a pasarla rico con nosotros. Oye, Frankie, ¿y cuáles son los ritmos que vamos a estar bailando? Mira, yo estoy en la clase de baile entretenido y conmigo van a hacer salsa, merengue, bachata, un poco de cumbia, un poco de todo. No, pero lo más importante no solamente vienes a bailar, sino vienes a entretenerte, a botar un poco el estrés, a vacilarte, que es lo más importante. Y toda la gente que has estado teniendo en otros gimnasios, ¿también se van a venir o por acá? Bueno, sí, regresé otra vez a Imash después de tiempo y invito a toda la gente de TACNA, toda la gente de Habla TACNA, que venga a formar parte de acá de Imash Gym de Guía. Gracias, Frankie, ya saben, si quieres bailar rico, bajar de peso, divertirte, ya sabes, Imash. Sim, sí. Sí, sí. 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 Oye, mira, nos dejaron. Nos dejaron nuestro balón del Canto Lowe, así que yo quiero que por favor tú inaugures el set. Cuidado, cuidado, no, reflectoros. Es un reflector nuevo, así que hay que tener cuidado, con cuidado. Oye, regresamos de ver una nota en el IMAGE GYM En la inauguración de este nuevo local Le aseguramos mucho, mucho éxito He estado escuchando que los precios están asequibles Por su emoción, de apertura, reapertura Oye, buenísimo porque DJ José Luis también estuvo ahí tocando Siendo los mix con toda la música En esta inauguración de IMAGE GYM Su segundo local, así que para adelante Bueno, y vamos a agradecer esta vez A nuestros amigos de La Cava del Parrillero Y también a Mar adentro si tú quieres comer delicioso Por ahí unos anticuchitos, una parrilladita Puedes ir a La Cava Acompañado también de los mejores vinos Y pasos más allá al costadito Tienes a Mar adentro con todo lo que son delicias De lo que es frutos marinos, ¿no? Así es Y también agradecer pues al diario Sin Fronteras Todos los acontecimientos locales Bueno, en nuestra ciudad ya saben A solo 50 céntimos para la información Toda la información de una manera veraz Mira lo que tenemos aquí Tenemos... ¿En Arequipa? En Arequipa y Tana ¡Ah, excelente! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Tenemos también un disco Mosto Verde de Cunio Esta vez nos acompaña como siempre Una medalla de oro 2007 Este es de colección Así es Y agradecer a la clínica de cirugía plástica Núñez Villar Del doctor Percy Núñez Villar En Arequipa Ya saben por ahí Alguna cirugía Para vernos mucho más reglas Por la plástica por ahí ¿No? Un reglito Nunca está de más Nunca está de más Así es Pero nos vamos a la pausa comercial Chicos Nos vamos a la pausa Agradeciendo a Mar Adentro Pescados y Mariscos Avenida Pinto Número 28 Total Sport Avenida Pinto 450A Y Avenida Coronel Mendoza 1472 Y también a la Cava del Parrillero Carnes, pastas Vinos y más Ya regresamos No se muevan Sin miedo A decir la verdad Sin cortinas de humo Sin corrupción Sin manipulación Sin prensa amarilla Sin mentiras Diario Sin Fronteras El verdadero periódico de investigación Sin más de lo mismo Con más de lo que estabas esperando Diario Sin Fronteras Adquiérelo en tu kiosco de revistas preferido A sólo 50 céntimos Yo quiero estudiar Yo quiero triunfar En Barciabón y Fatih Lo voy a lograr Hay que luchar Nos vamos a esforzar Para nuestros sueños Poder alcanzar Barcia Bonifati Es donde estudio En Barcia Bonifati Mis metas construyo Hermanas Barcia Bonifati Directo a la universidad Desde 1978 Formando líderes creativos Y triunfadores Y triunfadores Y ya estamos regresando Para nuestro último bloque Del programa Ya nos despedimos En unos instantes Más adelante Claudia Gracias Ceci Yo quiero agradecer A toda la gente linda De Diversia Porque ha ingresado Nuevamente En nuestro programa Y por supuesto Me ha mandado Este outfit Gracias Diversia Porque también Vas a tener Novedades en diversidad Y mi bebé Se llevó un vale De 400 soles Ganada Claudita Se puede perder Nami Guardala bien Y bueno Y es momento Debe Llamar a nuestro Estrella Estrella El más esperado En el programa Por toda la El equipo de producción ¡Viva! Y ahora la pizza Creo que sí Siempre se presenta con algo Con la pizza A ver Angelito Por favor Y esta vez Nos ha llegado Con una KR Sabor a Sabor a limón Limón Es muy bueno Es deliciosa Conociéndote Te vas a escoger Una de aquí Conociéndome Es correcto Claro que sí A ver Vamos a Y si quieres Tenerla en tu casa Así rapidísimo Puedes llamar El 4252 35 Y la tienes Volando Deliciosa Buenísima Gracias a la gente De Gilbera Por supuesto Buenísima No podemos hablar Vamos a ver La nota Y volvemos Para seguir comentando Está deliciosa Buenísima Amigos de la TV Estamos iniciando Nuestra secuencia Los sabores De mi barrio Estamos aquí En Gregorio El Baracín Famosísimo Cono Sur Y un huequito Que nos han pasado La voz Que cocinan Espectacular Con mi amiga María Ángela Los invito A todos A desgustar Nuevamente Muy buena La champanita limeña Limeña 100% Como dice En el letrero Y del rico caldo De gallina Que es Gallina Gallina Hace poquito Vino una señora Y se llevó La champanita Pero solo se llevó Mote con champanita También puede ser Así sin la En si es el combinado Tallarín con mote Pero si uno desea Puede ser solo con mote O también solo con tallarín Es depende del cliente Pero en si es el combinado O sea la champanita limeña Por lo general Es combinada Pero es a gusto Del cliente Y el cariño De la gente Que siempre te sigue Definitivamente Sí Son 5 años No han pasado en vano Bueno ya saben Estamos aquí En el Cono Sur En la Plaza Pérez Gamboa Frente a la Plaza Pérez Gamboa De bajada Ahora es de bajada No de bajada Exacto Estamos subidas Ahora es de bajada Con el cariño De siempre Aquí con María Ángela Y por supuesto Con tu esposo Un saludo grande A Francisco Muchas gracias Gracias a ustedes Por todo Y por la invitación Bueno Por presentar nuestro plato Ahora A comer A comer A comer A comer Sí Bye bye Si soy un vainero Por sabor Ay conmigo no hay batalla ¿Qué tal? Vieron las imágenes Y aquí en la mesa Está el plato Con el anticullo corazón Estamos con nuestro amigo David David Felicitaciones Porque veo que Para full tu local Y nada Estamos aquí En esta ruta De sabores De mi barrio Invita a la gente Para que venga Este es el plato Bandera Aquí en tu local Claro Los invitamos A todo el público A que vengan A probar Los verdaderos anticuchos De una receta Arequipeña Este es nuestro plato Bandera Vengan a la plaza Pérez Gamboa C3 Al anticuchón Los esperamos El semáforo Un poquito más arriba Claro El semáforo Un poquito más arriba Es una preparación Con dos fases En parrilla Y una especie De plancha Claro La parrilla Es para que Conserve el sabor Del carbón Y lo paso A la plancha Para que no pierda Los jugos Es algo muy especial Que aprendimos En Arequipa Y dime Y aparte De anticuchos ¿Qué más tienes? Tenemos Parrillas También Toda clase De anticuchos Mojijitas Chunchulí El corazón Que es el plato Bandera Hay pollo Hay también El mixto Y el hay Para las personas Que mantienen La forma Entonces Facerísimo de llegar Estamos en la Plaza Pérez Gamboa Frente de la Plaza Pérez Gamboa De subida Del semáforo Exactamente La dirección Pérez Gamboa C de Casa 3 Nos vemos aquí Chau Ahora vamos a comer Amigos y terminando Esta aventura Aquí en el distrito Gregorio Bartini Más conocido Como Cono Sur Terminamos Los sabores De mi barrio Y hemos venido Con mi amigo Henry Amigo de toda la vida Aquí en Deo Bando En la esquinita De Pérez Gamboa En la parte de Arribita De la china de tren Papá Y nos hemos preparado El día de hoy Un filete de pollo especial Con queso, jamón, tocino Y huevito Y un pollo bróster Con su arroz chaufa Y su papa frita Tercera vez que vengo Hermano Porque hemos venido Dos veces antes Lleno Full Full Tienes buena gente La gente te quiere aquí Y ya estamos Este Trece años Estamos preparando Estos sándwiches Para toda la clientela Que viene Nos visita cada vez Estamos creciendo Un poco más Y gracias a toda la gente Que nos apoya acá En el distrito Gregorio Barra Bueno y un saludo A tu hermano Sergio Que siempre te acompaña acá A ver poncho Lo aquí ya está El vertito Y siempre con el cariño Con el cariño de siempre Y nada Éxitos papá Ya saben Si quieren comer rico Tienes esto Pero tienes un montón de cosas Tienes hamburguesas Acá les ofrecemos Variedad de sándwiches Todo tipo de sándwiches De filete de pollo Chorizos Hamburguesas Hot dogs Pollo broster Salchipapa Y los combinados De salchipapa con broster Y arroz chafón Si quieren comer rico Aquí, aquí Donde Henry Donde Sergio En The Bandon Esquinita de Pérez Gampo A la parte de arriba De la línea del tren No te pierdas Y ahora vamos a comer Y nos vemos en la próxima secuencia Maravilla Manolito y Laragón Muy buenísimo DJ y José Luis Ya saben Por favor Separen con anticipación Porque José Tiene la agenda Copadísima Copadísima ¿No es cierto? Sí No has cambiado Niño ¿Cómo has cambiado? Algo está pasando Vamos a averiguar Bueno Mientras tanto Nuestro amigo Ángel Ovega Como siempre Sigue siendo El mismo De antes Y bueno Esta vez Acompañándonos Con Mr. Mojito Así que vamos A enviar un saludo A Larissa Y a Lanarda Que son su esposa Y su chiquito Así que Un beso Un beso Pues Anja Claro Y Anja Se queda calla Empezamos hoy Y no paramos Si o no Eso me gusta Eso me gusta Y hay que agradecer A la gente De Total Sport Ya sabemos Que es su Cuarta tienda Tercera tienda Rodo La tercera Tercera tienda Imagínate Está creciendo Y bueno Tiene todos los Productos De marca Para entrenar Para entrenar Para entrenar Para nosotros Si nos vamos Ya les cuento Les cuento Que Claudita Claudita Se va a calentar Pronto Como Miss Fitness 2015 Así es Así es señores Porque Es chica Pero tuneadísima Gimnasia Tuneadísima Que hay que prepararnos Hay que prepararnos Y va a tener productos De Total Sport Total Sport Por supuesto Yo soy casterita Y tienes que ver Todos los sábados Estoy comprando Mi outfit Para la semana Muy bien Claudita Te pagan bien Acá no le te vea Por supuesto No hay que decir otra cosa Bueno Y hemos visto Esta nota De los sabores De mi barrio Que esperamos Que si tú tienes Tu local Aquí en En Gregorio El Barracín Nos avises Volando Bueno Todo Tacna Estamos haciendo Un recorrido Por todos Nuestros restaurantes Se parece más o menos A nuestras notas De antes Claro Cuando hace 3 años Empezamos con el programa Y bueno Hoy día estamos Con este nuevo segmento Que se llama Los sabores De mi barrio Así es Seguimos avanzando Seguimos creciendo El tiempo ha pasado Hemos crecido Como equipo De hecho Antes de repente Éramos un par De chicos En la conducción Y atrás de cámara De las dos Ahora tienen que ver Si ustedes Entran a nuestro Fanpage Van a ver Todas las fotos De todo el equipo Está nuestra voz En off Ceci Está Villa y José Luis Angelito En barman Están nuestros productores Ana Sonia y Rodo Nuestros maquilladores Joelito Está toda la gente Que nos viene a ver Aquí en el set Amigos nuestros Espero que sí A ver que se escuchen Si tenemos mucha gente Aquí detrás De ese proyecto Que bueno Ya es realidad Y el 1 de julio Lanzamos Nuestra plataforma Audiovisual O sea ya es tremendo Tenemos el programa Tenemos la revista Vamos a salir ya Pero sí Empezando el mes de julio En Arequipa Así que bueno Vamos adelante chicos Y de verdad Gracias por todo Por seguir con nosotras Por confiar en Claudita Y a nuestros justiciadores Por también toda su confianza En el programa Beso grande para ustedes Y beso grande para todos Todos los que nos siguen A través de la televisión Y de cualquier medio social Gracias Ceci Nos vemos la próxima semana Feliz de haber compartido El programa con ustedes Hasta la próxima semana Entonces Nos encontramos Así es Bueno y es el día del padre Así que desde acá Un beso inmenso Para ti papito Bueno para todos Los papitos que nos ven Para Robo Para Eric Para Ángelo Para César José no José no Todavía Papacito Papacito El amor de mi vida De verdad Feliz día del padre Es una labor hermosa La que realizan El criar un hijo Es difícil Para nosotros Como mamás Bueno Ya lo es Pero el papá Es el soporte Es la ayuda Y para todas Las que lo tenemos Llejitos O de repente Para los que ya Ya no lo tienen En tierra Recordarlo siempre Es algo especial Y para todas las mamis Que cumplen la función De papá y mamá A la vez Así es Un gesto enorme Nos vemos chicos Entonces la próxima semana Venimos con muchas novedades Chau chau Nos vemos Chau 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 chau